Bienvenidos a un nuevo video de Iglesia Geek. Como ustedes lo pidieron, hoy estrenaremos una nueva sección en nuestro canal donde estaremos conociendo más sobre las heroínas de la Biblia. Como lo escuchas, esta sección está dedicada solo a las mujeres de la Biblia y hoy estaremos comenzando donde estaremos hablando de 7 curiosidades sobre la reina Esther. Mi nombre es Leo y estás viendo Iglesia Geek. Número 1. El verdadero nombre de Esther. El verdadero nombre de la reina Esther es Adasa, el cual es un nombre hebreo y su significado está ligado a una flor conocida como el mir que hace referencia a su belleza. Cuando entró a formar parte de la reina del rey, por recomendación de Mardoqueo, decidió usar el nombre de Esther. Y este nuevo nombre tal vez se deriva de una forma de llamar al mirto por parte de los medos, ya que ese nombre está muy cerca de la raíz de la palabra que indica, tanto en kurdo como en persa, y también se hace referencia al mirto, porque es una flor que tiene forma de estrella. Otros estudiosos lo hacen derivar del nombre de la diosa Ishtar. El nombre de Esther parece derivar del término de origen persa antiguo, que significa estrella. Ahora, en el Targum de la tradición hebraica, dice que ella era la más bella entre todas las mujeres, y también era conocida como estrella de la noche. Número 2 ¿Quién era realmente Mardoqueo? Esther era la hija de Abigail, de la tribu de Benjamín, una de las que constituían el reino de Judá, y cuya élite conoció el exilio en Babilonia, 586 a.C. El texto bíblico no relata cómo, pero se cuenta que Esther quedó huérfana al cuidado de su primo Mardoqueo, que la instruyó en la ley judía. Algunos creen que era su tío, pero el texto bíblico es claro al afirmar que Mardoqueo es su primo. ¿De dónde sale esta afirmación? Bueno, según el texto bíblico, vemos que su relación es similar a la de un padre adoptivo. Ahora, ¿quién era en realidad Mardoqueo? Fue un varón judío entroncado en la genealogía de Benjamín y de Saúl. Se hizo cargo de ella como si fuese su padre, y hasta que los encargados del rey llegaron para buscar a una nueva reina. Entre las muchachas más hermosas de Persia estaba Esther. Desde que llegó al palacio, las doncellas la trataron con cuidados especiales, y luego del primer año, Esther fue presentada ante el rey Azuero. ¿El libro de Esther es un libro apócrifo? No, el libro de Esther es un antiguo libro hebreo, y forma parte de los ketubim, es decir, de los escritos. También forma parte de la tercera sección escrita del Taná. El texto original hebreo es universalmente considerado canónico. Para el judaísmo constituye un libro externo e independiente de la Torah, del Pentateuco, lo que hace que para los judíos sea considerado apócrifo, por no tener relevancia dentro de las leyes judías. Pero esto no le hace perder importancia dentro del relato, incluso dentro de la Biblia. Recordemos que también forma parte del canon original de los 66 libros que hoy tenemos en nuestra Biblia. Y esto es debido a su importancia histórica, y también forma parte de la continuidad histórica del Antiguo Testamento. Esther, una mujer de fe. Podríamos decir que Esther se caracteriza por su fe. En el relato bíblico vemos que a pesar de la situación persistente, mantuvo la fe en que todo obraría para su bien, a pesar de no verlo al instante, generando en ella una valentía hasta tal punto de poner su vida en riesgo. Y todo esto lo podemos ver en el desarrollo que nos relata el libro, que en principio nos muestra un Esther que de una u otra forma desea pasar desapercibida entre las demás doncellas. Y luego vemos como poco a poco su figura comienza a tener protagonismo a tal punto de irrumpir en la corte del rey. No olvidemos que dentro de la cultura del Antiguo Imperio Medo-Persa, hacer eso era la muerte prácticamente, y solo si el rey extendía su cetro hacia la persona, sería perdonada y se le concedería una audiencia. No olvidemos que este conflicto sucede porque un funcionario del rey Azuero, llamado Amán, planea un genocidio contra el pueblo judío, y con sus perfugios y engaños, logra convencer al rey para que esta masacre contra el pueblo hebreo sea legal y legítima. Ante el inminente peligro, Esther decide presentarse ante el rey a coste de su propia vida, razón por la que pide que el pueblo judío la acompañe en una jornada de ayuno. Al presentarse ante el rey, el rey no solo la perdona la vida en un acto de amor y gracia, le ofrece hasta la mitad de su reino, pero Esther solo le solicita al rey que sea su invitada, junto con Amán, durante tres noches. El rey acepta y en la última noche se revela la crueldad de Amán, y es ordenada su ejecución. Número 5. Una mujer leal y obediente. Esther se muestra como una mujer leal y obediente en todo el relato bíblico, en especial con su primo Mardoqueo, el cual siempre buscó la manera de estar atento a las diferentes situaciones que sucedían alrededor de la doncella, y luego con Esther ya convertida en reina, este se convertiría en un consejero de vital importancia. Esta lealtad se ve reflejada sobre todo en su relación amorosa con el rey, a tal punto de que este se le concede a ella, o le dio incluso la oportunidad de tener hasta la mitad de su reino. Número 6. Esther, un instrumento de la voluntad de Dios. En la tradición judía, Esther se ve como un instrumento de la voluntad de Dios, para evitar la destrucción del pueblo judío, para proteger y garantizar la paz durante el exilio. Incluso la misma Esther nos puede recordar la belleza que Dios ve en su pueblo, a pesar de su fracaso y alejamiento. Y Mardoqueo es un tipo de Cristo, en primer lugar protegiendo al rey gentil de aquellos que hacían un complot para planear su muerte, y luego al engrandecerse más y más entre los gentiles, habiendo estado anteriormente a punto de ser horcado. Asimismo, los tratos de Dios con cualquier creyente, que se vuelve descuidado y desobediente de sus caminos. Este no tiene una real comunión con Dios, no se goza en la presencia del Señor, pero no obstante, el Señor se preocupa de él, por medio de situaciones, juicios, que de una u otra manera, siempre buscan restaurar la relación de este individuo, y volverlo al Señor para que él lo vuelva un servidor suyo. 7. La soberanía de Dios Su vida es una lección sobre la soberanía de Dios sobre su creación. Dios maniobra cada aspecto de la vida para posicionar a las personas, gobiernos y situaciones en su plan y propósito. Puede que no sepamos lo que Dios está haciendo en un momento determinado, pero vendrá un tiempo cuando nos daremos cuenta de por qué hemos pasado ciertas experiencias, conocido determinadas personas, vivido en ciertas áreas, comprado en determinados almacenes, o realizado determinados viajes. Llegará el momento en que todo encajará, miraremos hacia atrás y veremos que nosotros también estábamos en el lugar adecuado en el momento preciso. Así como sucedió con Esther. Ella estaba en el harem para un momento como este. Ella fue reina para un momento como este. Fue fortalecida y estaba dispuesta a interceder por su pueblo para un momento como este. Y ella fue fiel en su obediencia. Esther confió en Dios y sirvió con humildad, sin importar lo que podría costar. Esther es verdaderamente un recordatorio de la promesa de Dios, como está escrito en Romanos 8.28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Terminando con este último punto un poco más reflexivo y esperamos que les haya gustado. Si fue así, no olvides dejarnos tu like para que YouTube le muestre este video a más personas. Y si todavía no te has suscrito, te invito a nuestro canal. Ahorita es el mejor momento para hacerlo. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Y bueno, estamos aquí en Iglesia Geek. También déjanos en los comentarios desde donde nos ves y cualquier sugerencia que tengas para nuestros videos. A cualquier pregunta o duda sobre Esther. ¿Qué te parece su historia? ¿Qué te parece su vida? ¿Y qué tal este libro que es corto en el Antiguo Testamento, pero con una profundidad increíble? Mi nombre es Leo. Yo soy Dani. Y estás viendo Iglesia Geek. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!